Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, que estoy súper bien, que lo sepáis Que también hay que decir los buenos momentos, ¿verdad? Y los buenos ratillos No me duele nada A ver, que dure mucho Que yo sé que no, que dentro de nada porque estas cosas son así, chicos Pero bueno, yo voy a disfrutar de mis buenos momentos, que es lo que hago Y... Estamos ya en Semana Santa Os deseo una feliz Semana Santa para todos Yo estuve el otro día de compritas Concretamente ayer, o el otro día no, fue allí de compritas Y os quiero enseñar unas cosas que son muy chulas, que me han gustado muchísimo Y bueno, y no sé lo que vamos a hacer, ¿vale? Porque me he levantado, me he ido a... A desayunar con mi... Con mi Yuli He venido Y digo, y Yuli se ha ido a trabajar Y yo me he puesto a... A Ana A Andrea, a hablar con mi hermana por teléfono Y pim, pam, pam Que por cierto Ayer estuve con ella Y estábamos las dos sentada en el sillón con los móviles Porque Yuli, mi Yuli y Juanito estaban los dos jugando con la... Con la... Con la boycott, con la play Y dice mi hermana niña, ¿hacemos algunos... Algunos... Algunos reels para Instagram? Y yo digo, bueno Pues qué fecha de reels me di, chicos De verdad Qué momento más bueno Que uno... Yo no sé ni cómo... Ni cómo llegamos para tanto lado Pero mira, yo creo que era la ilusión Y lo bien que estamos Y la buena temperatura que hacía Y todo Mira, que todo nos... Todo nos ayudó a que estuviéramos... De verdad De todas maneras A ver que yo no me acuerdo cómo es El Instagram de mi hermana Es que tenemos tantas redes sociales, chicos Si queréis verlo Mirad El Instagram de mi hermana es... Os lo cuento Rutinas de Fátima ¿Vale, chicos? Rutina de Fátima Ya está Todos juntos Rutinas de Fátima Salen a carita de mi hermana No vayan a tener pérdida ¡Ay, qué ruedas! Bueno, y grabamos Escuchadme Grabamos por lo menos Diez Diez o quince reels ¿Eh? Como que tiene más de reels para subir Bueno Que no me enrollo más Vamos a las compras Estuve en el Costco Y mirad lo que he visto Por favor, que he visto Y lo que he visto Que yo le dije a mi Juli Vamos, iba por... Iba por la calle Iba así Para la calle del Costco Y cuando lo vi Yo me frené Y digo ¡Uy! Oye lo que he visto Vamos, que lo coí Inremediablemente Había varios modelos Paños de cocina Que yo tengo los típicos paños Estos del Costco ¿Veis? Mira, estos son los paños Súper bonito, chicos No me digáis que no Es que es una monada Os lo voy a enseñar Yo no me acuerdo Que me han costado Y trae No me acuerdo, chicos De haber traje Que me han costado No sé si fueron 20 euros Creo yo Sí, 15 o 20 euros Pero no me acuerdo Bueno, pues traen De estos Y además Que son Mira que grandes son ¿Vale? Me da una pena De usarlo Un momentito Estaban llamando a la puerta Mira, chicos Que bonada ¿Lo estáis viendo? Y además Que son buenos De algodón Bueno, pues trae De estos De estos De perritos Están viendo que Están viendo que estáis Demasiado claros Chicos A ver Un momentito ¿O no? No, estáis bien Un tono menos Para que no haya tanto No haya tanto brillo Bueno, pues estos de perritos De estos de perritos Trae Uno Dos Y tres Ahora luego trae Estos en amarillo Mira ¿Ven? Traen estos en amarillo Que trae Uno Dos Dos marrones Ah, y otro más de perrito Entonces trae Dos marrones Dos lisos Uno Dos Tres Y cuatro de perrito Ocho paños de cocina Estupendizo Súper contenta Y después me compré también Porque ahora se acerca Mi cumpleaños, chicos Y mira Me compré Este bizcocho Por cierto Pero no digo Pero claro Yo no caí Un momentito Vale, chicos Que es que compré el pastel Para mi cumpleaños Casi me va a caducar No, no, no Que va El cumpleaños Y ahora es en abril Y caduca en mayo ¿Vale? Ahora lo acabamos de poner Este es súper bonito Ahora para esta fecha de Pascua Mirad qué papel trae, chicos Les voy a enseñar Este es súper bonito Qué cosa más bonita de papel Mirad ¿Lo veis? ¿A que sí? Muy bonito Piña Albaricoque Y pistacho Y como solamente es para la familia Pues yo creo que aquí mismo Voy a poner las Voy a poner las velitas Vamos a pasar Hace un viento, chicos Mirad Qué viento hace hoy Por favor Mira, chicos Mira qué viento hace Mira Madre mía Qué viento, chicos Y frío, ¿eh? Allí hay una calor Manga corta Y hoy ya trope con la Con el cuello alto Ay, así como vamos a estar, chicos Si es que es normal Que estemos mal Uy, que me enrollo Madre mía Que me enrollo Mi Yuri ya se hace acta de reír A ver que vea los vídeos Bueno, pues venga Yo voy a abrir esto ¿Vale? Porque quiero ver cómo es el bizcocho Por dentro Porque me lo dieron a probar Estaba riquísimo, chicos Me lo dieron a probar Y esto ¿Cómo lo voy a poner yo? Yo creo que sí que se le puede poner Las velitas Y con el papel Voy a hacer una manualidad Que vais a flipar Oye el papel, verás Tú Lo voy a enseñar Sorpresa Sorpresa, chicos Sorpresa Oh, la pegatina aquí Con los ingredientes Me voy a tomar mi tiempo Para quitarlo Un momentito Para no romper papel Ya Que me he tomado mi tiempo, chicos Mira Así es ¿Ven? Son pistachos Pistachos Tiene almendras Y tiene también mango Y piña Por dentro Pues esta creo yo Esta creo yo Creo que va a ser Una de las tartas De mi cumpleaños Un bizcochito dentro ¿Ven? Y aquí tenemos El papel Mira que bonito Ya veré lo que hago Bueno, chicos Os voy a enseñar Más compras que tengo Os voy a enseñar Más compritas Esta vez de De artículos de limpieza Para el hogar Bueno, chicos Pues venga Que tengo aquí ya Que he ido Venga, que tenemos Que recoger el salón Que hoy he dicho Voy a limpiar el salón ¿Vale? Hoy hay que tener Hay que limpiar bien el salón Ah, bueno, mira Esto que se lo pillo A mi Valentina En el Alcampo Creo que fue O en el Carrefour No, en el Carrefour Carrefour, Carrefour Creo que fue Me costó 5 euros Mira Aquí basta por casa Porque ella tiene Las de invierno Y ahora, pues bueno Hay que comprar Las de verano A mi niña Que mira a mi niña Es como me tiene el sillón Ahora lo voy a ver Ha estado aquí Hace un rato Esta mañana Y se ha ido Se la lleva La quitánico Para ir a su casa Porque Van a comer a ti Bueno, pues venga Os cuento Mirad He comprado Jabón para lavar He comprado Flota Os digo lo mismo No tengo ni idea Porque es que Yulipada Se mete el ticket En el bolsillo Y se lo lleva Y me siempre se me olvida Lo siento Pero vamos a que ustedes Vayan a la tienda Dime los precios Flota ¿Vale? Y esta compra Se ha hecho Casi toda En Carrefour ¿Eh chicos? Casi toda Uno de si todas Yo creo que Casi toda Ha sido en Carrefour Flota Ahí lo tenéis Esto es 90 lavado 90 lavado No me ha salido caro Si ahora han sido Casi 5 litros 5 o 6 euros Que pasa el hijo Bueno Flota A luego Activador Para ropa de color Y ropa blanca Yo para ropa de color No lo uso Casi siempre Para la ropa Para la ropa blanca Chicos Que es la que me se suele manchar más De la marca Terrimal Iba buscando La La marca de ellos De Carrefour Pero estaba agotada Y vi esta Y estaba muy bien de precio Digo bueno Pues A lo que es esta Si me gusta llevármela Bueno ¿Qué más? Eh ¿Qué más? ¿Qué más? El multiuso De Neoclor Me gusta mucho Tiene un olor limpio Sin lejía Pero que quita El 99% De las bacterias Chicos Y tiene un olor limpio Muy grande Yo creo que lo estáis viendo Me pongo más cerquita Me pongo aquí Más cerquita Mira El Neoclor Yo creo que lo estoy viendo Pero aún así Os lo acerco Flota Terrimal Este trae 3 litros ¿Eh? Está muy económico Este tiene también jabón Tiene suavizante Tiene de todo Esta marca Bueno ¿Qué más chicos? Os cuento Me compré Suavizante Para la ropa Mimocic Ustedes sabéis Que yo soy El número uno Del Mimocic Estos dos A ver Este uno Y este Otro ¿Veis? 3 eurípicos Cada uno Me salieron ¿Eh? Pues son concentrados Yo le he hecho un taponcito Y con un taponcito Me viene genial A ver ¿Qué más? El chisme este Este compré dos botes Porque voy a llevarme Uno para mi otro piso Uy Esto de verdad Chicos Es que esto Yo no he probado Para mí personalmente Un limpiabaño Que me quite Tanto como este Es que mire Y más uno Lo súper limpio Me quita los restos De jabón Me quita los restos De cal Hombre También os digo una cosa Yo casi Mi baño se limpia Casi a diario ¿Vale? No me tiro Yo que sé Un montón de tiempo Y a lo mejor Después que se acumule Y la caída A lo mejor después Ya pues teme el trabajo ¿No? Es que esto yo pulverizo Bum 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 Yo mi cuarto de baño Lo pulverizo Y nada Y en unos dos minutos Chicos Le paso la Lavalleta Y de momento Mira a ver Vale Dos eurípicos Vale No me acuerdo Me pillé dos Uno para mi otro piso Y otro para aquí ¿Qué más? ¿Qué más? Ah esto me lo he ido a suelta Me costó dos euros Que son doce pastillas Porque es un tamaño Pruébalo ¿Veis? Del Dissan Y bueno Pues me lo llevo para probarlo ¿Qué más chicos? Me pillé también El Cid Este Que es otra marca Que también me gusta un montón Para encimera Para toda la vitrocerámica Para todo Para limpiar la campana Me gusta un montón Chicos Muy contento con ella Esto Me compré Esto Un momentito Me enseña ¿Dónde he puesto el bote? ¿Vale? Un momentito Me lo habré dejado Vale Está aquí Está aquí Que no lo veía Mira Esto Esto Mira Estos cuentos Esto Yo no he causado Este producto La verdad La verdad Sea dicha Os voy a contar Yo siempre usaba El de la marca Mercadona El de la marca Mercadona Pero Este año pasado Me 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 Puso Esta marca Es decir Una colaboración A través de Aliexpress Y Yo la acepté Y me regalaron Un montón Vamos No sé Bueno Pues Escuchadme Los probé Y es que ya no quiero cambiar Ya no quiero cambiar Chicos Porque es que antes Yo me recuerdo Que no eran malos Porque los productos de Mercadona No es que sean malos Pero es verdad Que aquí a la larga A mí los vasos Notaban como si se me pusieran Reblancuzco Se me Se me apagaba En los platos No lo notaba tanto Porque mis platos son rojos Y es de tipo de Como de cerámica Y no se nota tanto Pero lo que es cristal transparente Yo notaba incluso Lo de los muñequitos Todos los vasos estos Que tienen con muñec Se me venía para abajo El color Después de mucho El lavado Las cosas como son Pero es que llevo Desde este verano Con esto Y incluso cuando los uso Los tres productos juntos Y abro el lavaplato Me quedan secos 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 Brillantes Súper buenos chicos Entonces digo Pues mira Y me los compro Y me he comprado Lo que es la sal La sal Y me he comprado Las pastillas Las pastillas Que salen 35 más 15 Se me han salido Chicos Están muy bien Es casi Bueno yo pongo Un lavaplato Yo pongo un lavaplato Al día ¿Vale? Uno solo No pongo más Mira Y su abrillantador Uno al día solamente Y a veces Y a veces Ni me llega ¿Vale? A veces Muchas veces Llega la noche Y digo Es que me falta Un cacharrito Y digo Bueno voy a poner El lavaplato Sin notar Yo siempre 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 Mira el plato Tiene que estar lleno Chicos Y lo pongo Hombre Tiene que ser A lo mejor Una excepción Que a lo mejor Tenga toda la familia Comiendo Que las hay también ¿Vale chicos? Entonces en ese mismo mediodía Tengo que poner Todo lo que es El lavaplato Pero normalmente Nosotros que somos cuatro Pues Y Aaron casi nunca Coma aquí Siempre está con Silvia Muchas veces Llega por la noche Y Chicos Y no No cubro el lavaplato Y espero un día alto Y hoy otro día Que tenga mi Valentina Que tenga mi hija Vanessa Que tenga a Marco Que tenga Uff A Nicol A Nayar Y digo El lavaplato Me haría más Más falta Más grande Pero bueno Esto que se lo compro a Nicol Porque el otro día Cuando le estaba lavando la cabeza Le dije Que tenía un poquillo de caspa Un poquillo nada más Y bueno Para frenársela rápida Y le compro a este Este tratamiento Se lo eché Oye Y se le nota Le abrí lo que era El cuero cabelludo Y de momento Se la había limpiado Y bueno Pues utilízalo Por lo menos Una Una semanita Cosa así Y después ya vuelve Al tuyo habitual Así es ¿Qué más chicos? Mira que estoy todavía aquí Esto para mi Valentina Ahí Para mi niña Chiquitita ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver Ah Esto ve Esto es del Mercadona Chicos Yo sabía que había cosas Que eran del Mercadona Uy Un momentito Que me están llamando La he vuelto otra vez A ver quién es Mira quién ha venido El del aceite El del reciclar aceite Que yo le relleno La garrafa Pero él trae sus contenedores grandes Y entonces lo que hace Es que me la vacía Después me voy a tomar el cacharrito Y yo se lo lleno Hay que reciclar chicos Pues eso Que hay que reciclar Yo siempre con los aceites Los he hecho en el cacharro Y cada cierto tiempo Él viene Y me lo recoge Bueno Esto que era del Mercadona ¿Ves? El gel este de baño De 10 no recuerdo Y el champú este Para cabello sensible Que es el que uso yo Y mi Yuli Y mi Aaron Los tres usamos lo mismo Bueno Nicole usa uno de farmacia Pero yo os digo Si por ejemplo En este caso Que tiene un poquito de caspa Le cambiaba ese Y después vuelve al suyo Normal Lo que pasa es que Nicole El de farmacia Solamente lo usa Para el cuero cabelludo Después para el resto De la melena Usa un champú también bueno Pero no el mismo Porque el de la farmacia Es que vale un bastón Chicos Entonces pues lo hacemos así Bueno ¿Qué más? Esto también en el Mercadona La lejía esta ¿Ves? Bueno Y ya Tengo estas cosas aquí Mira Ah esto que está un poquito Vacío chicos Pero porque Es que he rellenado El de la cocina Pero lo compré nuevo Y lo he rellenado El firey El lavaplatos Me he comprado Esta espuma Esta es la que yo uso Para mi rizo Pantén Fijación extra fuerte Porque si no Estos rizos No veáis chicos Como me eche la floja Rizo cada uno Me va como una leona Así por lo menos Mira veis Ahora la ve ayer Pero bueno Todavía Ay que malos pelos tengo Bueno Y ya por último Y no por ello Menos importante Mi gel de baño Que el que yo uso Porque Es verdad Yo uso Vanivea Vale Que no es malo Pero mira Me compré este Y es que es Un aroma La piel Te la deja Súper suave Todo cremoso Me gusta un montón Y decidido Y mi resodorante Bueno Este es el que Usamos más o menos Casi todas las familias Yo le pongo aquí En el taponcito Las iniciales De cada uno Vale chicos Y así sabemos Cada uno Cuál es el nuestro Bueno Nicole tiene lo suyo En el cuarto de baño En su habitación Y Aron también Es más o menos Mi de Yuli Pues ya digo Yuli yo le pongo la J Ya sabe cuál es el suyo Bueno chicos Pues está haciendo las compras Venga Que vamos a recoger Todo esto Y vamos a Funcionar un poquito Bueno chicos Pues venga Que ya tengo este espacio Aquí preparado Venga vamos a limpiar Y vamos a colocar Vamos a limpiar Y vamos a colocar Vamos a limpiar Y vamos a colocar Venga Vamos a aprovechar Aprovechar que estamos bien Bueno voy a responder A una señora O caballero No lo sé Quién me ha dejado este comentario Pero se lo voy a decir Cuando me ha dicho María Me supongo yo Que esta señora No se habrá asesorado No habrá visto mis vídeos anteriores Y no verá donde yo tengo Ubica mi cocina Que me ha dicho la señora Menos luz artificial Y más Y más luz del día Chicas Si es que la cocina es interior ¿Qué voy a hacer? Voy a coger la cocina Y la voy a llevar a la terraza O a la pudiera Pero no puedo Es lo que hay Es que es lo que hay A mí Yo La luz del día Me gusta mucho Pero si no la tengo No la voy a No voy a buscar Porque es imposible ¿Vale chicas? O eso Para que lo sepa Corazón Y otros comentarios Que se hacen mucho Que si estoy viviendo dos pisos Sí Estoy viviendo dos pisos Prácticamente ¿Por qué no voy a decirlo? Que tengo Un portal ¿Vale? Un portal y otro portal Está uno justo al lado del otro Y el otro poco Lo que pasa es que lo tengo yo Más bien Preparado Pues para las reuniones familiares Cuando como con mi hermana Cuando como cuando Todos mis hijos se reúnen Porque esto aquí Este piso Los dos son iguales El piso es el mismo Bueno el mío es un poquito más grande El mío Bueno el mío digo El de mis padres Es un poquito más grande Pero que bueno chicos Que esto está adaptado Para los cuatro que somos Más o menos Y el otro Cuando yo estoy con todos mis hijos Porque ustedes saben Yo tengo mis tres hijos Con sus respectivos Pues yo pongo allí mi gran mesa Pues almorzamos allí Pues cenamos allí Cumpleaños Fiestas Mi niño también Aarón está prácticamente allí Casi siempre En fin Pues es un desahogo Vale chicos Un desahogo No lo tenemos Y si prácticamente Pues nada Si ustedes no tienen que mover Yo soy la conmuevo A costo yo Yo de un lado para otro Pues ya está Disfrutad del momento Que es lo bueno ¿Vale? Bueno chicos Pues De por cierto La tengo ahí para allá Porque ya tengo Compré el otro día Esta compra Con esta me unos cogelados Y aquí no me cabían Porque es que el coco Lo que tiene Son las cajas muy grandes Y yo tengo allí Los frigoríficos Y lo dejo allí Con unas arcachofas Y quiero hacerlas con papas Y ahora voy para allá Ahora tengo ya Con unas arcachofas Pero antes vamos a recoger Y vamos a limpiar el salón Porque nos da tiempo Y de todo Venga Vamos a ver A ver por dónde empezamos Vamos a empezar Mira un momentito Mira un momentito En este bote ¿Veis? Aquí la vuelco Ahí Ahí la vuelco Que este bote Era del Costco antiguo Y eran de casulitas Para la lavadora ¿Veis? Este bote Tiene aquí Un agujero Yo meto las manos ¿Veis? Y saco la pastilla De momento Y el de abajo Lo tengo ahí Está vacío Pero me da mucha pena Tirarlo Porque ya el Costco Ya no hace este tipo de boto Por lo menos no los trae Y es un bote Con dosificador Que oye Pues está bien chicos Lo tengo ahí guardado Que nunca se sabe ¿Vale? Bueno Pues venga Ahora vamos a guardar Esto Aquí Yo voy a coger Mira que no me está hiriendo Estoy guardando las cosas Y no me está hiriendo chicos A ver un momentito A ver Uy que os cae Ahora De todas maneras No os preocupéis Que de verdad Que yo ahora Cuando termine de guardar Os meto dentro del mueble Venga eh Ahora vamos a guardar Los dos botes De estos de suavizante En el fondo del top En el fondo del top Porque como están nuevos Y todavía Tengo aquí El viejo El otro ¿Veis? Pues este lo pongo más Más adelante ¿Vale? Bueno venga Y ahora Esto Lo de El jabón Y ahora aquí Esto que todavía tengo Este que me queda todavía Este es el antiguo que tenía Y este que compré Nuevo para 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 Y algo más Que sea de aquí De No Y ahora ya de limpiar ¿Vale? Y ahora ya de limpiar Las cosas de Las cosas de cuarto de baño Me las llevo ya para Tanto de baño ¿Vale chicos? Aquí Esto Esto Me limpia Aquí sale Me quita manchas Cris Limpia aquí Y esto La lejía La pongo yo en el patio Chicos La tengo en el patio En una esquinita Porque como ahí Cuando lleno yo El cubo de la fregona Pues si tengo Echa la lejía Incluso que está cerca Del bate Para el bate ¿Vale chicos? Y ¿Qué más? Ah, los del mixto Este Esto Las pastillas De estas Estas pastillas Las que me las compro yo Son pastillas de lejía ¿Vale? Ahí veis Venga Ahí Vale Vale ¿Y qué más? Ah, los neoclores Estos Que tengo El nuevo Y el otro Que he comprado Y ya está chicos Vamos a lo que nos vamos Tengo esto Y esto Y esto Para yo llenarlo De la sal De la dieta Y esto es el líquido Que ya no lo tengo Que es un líquido rosa Del Mercadona Que yo siempre lo tengo aquí Por si muchas veces A mí me entran hormiguillas Por el patio Entonces lo que hago Esto es el líquido puro Y pulverizo un poquito Este es el líquido Este de Para las hormiguillas Eso que tiene El Mercadona Nada más por Los líquidos rosa Y buenísimo chicos Lo echa Escuchadme Que desaparece Quien limpia cristales Para las pantallas Del televisor Y eso Pero pues venga chicos Que esto ya está todo Os lo voy a enseñar Venga Bueno Ahí arriba lo que tengo Es el antigrasa La espuma El bote grande De la antigrasa ¿Ves? Lo que pasa es que yo lo recargo Aquí con este Tengo lo de limpiar El cemento De los azulejos Y un bote Que tengo ahí guardado De decoración Y lo de la mopa Bueno chicos Pues mirad Ya está ¿Veis? Ya está todo recogido Y guardado Mis artículos de limpieza Y además que se coge esto Súper bien ¿Veis chicos lo que os digo? Me tengo una manita Todo Está todo a la mano Es que yo No puedo abrir un mueble Y encontrármelo lleno de botes Porque es que Y mira que tengo Me considero de que tengo Pero Necesito espacio Para mover uno Para poder coger el otro Si no me agobio un montón Chicos Bueno Pues ya está Venga Vámonos por el salón Bueno chicos Pues ya estoy aquí Vamos a recojar un poquito El comedor Vamos a limpiarlo Voy a tocar el comedor Mira lo que tengo Un zumo de naranja Natural ¿Vale chicos? No es de bote Algunos de vuestros comentarios Me habéis dicho Que Que tengo que eliminar Lo que son los dulces Azúcares Incluso hasta zumo Algunas frutas Zumo de frutas Os cuento La azúcar Si es verdad Me gusta un dulce Una cosa mala Uy Que no puedo Es que huele Me voy detrás de él Es que me gusta mucho Pero tenéis razón La azúcar Hay que ir eliminándola Y así estoy haciendo ¿Vale chicos? Pero Hay algo Que no voy a hacer caso Tras de perdonarme Reñirme Todo lo que me tenga que reñir Pero yo no voy a hacer caso Con las frutas naturales Zumo de frutas naturales ¿Por qué? Pues porque Ahora llega el verano Yo tengo la licuadora Y yo me cojo manzana Me cojo mandarina Me cojo pera Me cojo fresa Me cojo uva Y me hago unos zumos naturales Y eso me da mucho La vida chicos ¿Qué es lo que pasa? Pues os cuento Que sí Con ese caso Que me dejó Un montón el dulce ¿Ven chicos? Ya por ejemplo En esta semana No he probado Nada de dulce Esto ayer Que me invitó Mi hermana a merendar Oye chicos Fue a la pastelería Y me compré Un pienonito Eso chiquitito Y me lo comí Con un cafelito Pero a eso A que yo por las mañanas Desayunaba con galletas A lo que llegaba Al mediodía Me tomaba un pastelito A que yo tomaba muchas frutas ¿No? Pero vamos Mis pasteles me los tomaba Pero bueno Os estoy haciendo caso Y también al médico ¿Vale? Me estoy retirando Lo máximo posible De azúcar De ese tipo Pero los zumos No No tengo necesidad Obvio si por qué Me han hecho Una analítica completa ¿Vale? Y no tengo de nada Chicos Estoy bien Lo cual quiere decir Que no tengo azúcar No tengo nada ¿Mi peso? Peso 52 kilos Si tengo cartuchera Y si tengo celulitis Pero bueno chicos Como la mayoría De la población ¿Vale? No me voy a No me voy a dejar De tomar mis frutos Mis frutas Porque es que me es imposible Mira Y es que las disfruto un montón Que yo agradezco enormemente Vuestros consejos Y que los estoy llevando A la tabla Porque me decía esto Oye Ustedes Tenéis también mucha experiencia Y me estáis ayudando Muchísimo a mí Pero Voy a ser niña chica Y caprichosa Y os digo Que los zumos No me los quito Que no Que no Que no Por lo menos de momento Porque me da mucho la vida Y me aporta mucho Metalidad chicos Y muchas vitaminas Y yo Hombre Tampoco que me jarte Entenderme Yo me tomo esta copita Que ustedes estáis viendo De zumo de naranja Una ardilla Y no creo tampoco Que me vaya a hacer mucho daño Bueno Tengo cita Para el reumatólogo Que me han mandado otra vez Que me van a cambiar El tratamiento Porque me han dado Varios brotes fuertes Y no La medicación Que tomaba Pues no No acorda Entonces me la van a cambiar No sé lo que me mandaran Ya Ya iré Ya veré Cuando me manden la cita Me han dicho Me la van a mandar por correo Y nada Y estoy a la espera Ya he recogido mi analítica Y todo Me han dicho que está todo bien Que haga deporte Mucho deporte Ya hago deporte Pero Tengo que hacer más Pues nada chicos Mi hermana se apunta conmigo A ver si Hace deporte Quiero decir Yo por las mañanas Un poquito La furtita de la tabla de deporte Muy poco cantidad Un cuarto de hora Diez minutos Un cuarto de hora Y después también Las escaleras de mi casa Me las subo Me las bajo Unas pocas de veces Pero no es porque Hasta aquí por maldados Sino que Voy subo queriendo Me pongo mis pantalones Subo Bajo Subo Bajo Subo Bajo Hasta que ya veo que estoy cansada Pero bueno Que me subo un montón El otro Bueno Y mi hermana Escuchadme Mi hermana que vive En la cumbre Arriba del to Pues cuando Cada vez que voy a su casa Me subo la escalera Me subo la escalera andando Y digo A mí es un deporte Y ahí voy Bueno chicos Te quiero que me enrollo Por favor Es que me gusta Hablar un montón con ustedes Y sobre todo Darme las gracias De verdad Darme las gracias Porque son estupendos Y esos consejos Que ustedes me dais Son buenos Son buenas Lo que pasa que yo Soy caprichosita Muy caprichosa Y no hago caso Después me dolerá más Me dolerá menos Pero yo no creo Que un vasito De zumo de naranja Me va a influir Tampoco mucho Chicos Y además que me da mucho Porque yo me tomo De zumo de naranja Después voy a caminar Un poquito al zoo Para que se mire La vitamina C Y viene bien Yo sí Que hay muchos productos Que también dan vitamina C Pero es que Me gusta Bueno y otra cosa Que tampoco he dejado Y voy a dejar Tampoco la cervecita La cervecita Hasta que yo me tomo De Mercadona Creo que es Sí De Mercadona Sin alcohol Cero cero De esa de limón Esa una al día Cae seguro chicos Si no es la cena Era el almuerzo Dos no Una Mi Yuri También se toma una conmigo Y a veces Incluso abrimos Una lata para los dos Se toma una copita Y yo me tomo otra Chicos No nos tomamos Ni la lata sola Ni la lata cada uno Sino una lata para los dos Vamos que nos estamos cuidando Un poquito Es que antes Antes comemos de todo chicos Uy ya te llevas Una vida loca De nueva Pero bueno Ya hay que sentarse Así que es verdad Ay Yuri Me ha venido esto Venga Vámonos ya Os quiero un montón Ala Mira mi Yuri Ay a mi casa Se ha traído el sillón este No hay vacunada Pues Yuri Más chisme Más chisme No porque Se ha traído este sillón Y las cuatro sillas Esas que yo tenía En los del televisor Grandota Me las he llevado para allá Venga Que esto me gusta En este sillón Chicos Para que se me voy a quitar Bueno Venga Vamos a recoger Los juguetes de Valentina Mira Esto lo encontró El otro día Mi Valentina De Nicol Cuando era pequeña No voy a enseñar Lo que es Porque me dijo Nicol Que quería hacer Un Un vídeo Con sus juguetes De su infancia Que tiene algunos ¿Sabes chicos? Vamos O los juguetes Que realmente Ella ha jugado Y le gustó un montón Porque hombre Ustedes saben Que Nicol Hombre Ha colaborado mucho Y ha tenido muchos juguetes Pero los que realmente Bueno Ha tenido muchos juguetes Ah Otra cosa Otra cosa Otra cosa Que es importante Me voy hablando Y voy soltando cositas Porque Cuando me decís Mariel No hace falta Que cuando dones ¿Vale? Diga que estás donando Eso está muy feo Claro que está muy feo Y también está muy feo Cuando ustedes nos vean Nosotros Y nos decís Que tenemos mucho Cuando hay gente Que tienen poco ¿Vale? Eso también está feo Entonces yo Yo sé que no está bien Decirlo chicos Pero tengo que decirlo Para que ustedes vean Y hombre Que nosotros aportamos Todo lo que podemos Hombre Que no somos gente de estas Que no más que estamos Acaparando ¿No chicos? Por lo menos en mi familia No Porque mi hija Desde que tuvo una cuarta Una cuarta Una cuarta del suero Lo primero que le inculqué Fue Que se tenía que hablar Con todo el mundo Diera igual La raza El color Y la forma ¿Sabes? Eso es lo primero A mí sí Bueno A mi Nico Y a todo el mundo Y que tenía que compartir ¿Vale? Compartir Y dar Si tenía mucho Y Nico La verdad Que ha tenido muchas colaboraciones Y ha terminado la colaboración Hombre Ha jugado un poco Porque era chiquitilla Ha jugado un poquito Con los juguetes Pero en el momento En que era Entra otra Ha guardado cajitas Y los ha donado Chicos ¿Vale? Los ha donado A personas que realmente Nosotros sabemos Que lo han necesitado ¿Vale? Mucho Pero montones Hombre Pero también la chiquilla Por ejemplo Pues tiene una cajita De recuerdo Igual que tiene la Ron Igual que tiene la Vanessa Con sus cositas estas Que más le han llegado a ellas Y las tiene guardaditas Y quiere hacer Pues tiene para uno Para dos vídeos Y quiere hacer ya sus vídeos Ustedes hay que perdonarme Que yo Hombre os diga eso Pero a nosotros También nos duele Cuando nos decís Hay que ver No hay que ver No chicos Hay que ver también Dentro de nosotros Lo que nosotros Hombre Somos Y lo que no somos Los habrá y los habrá ¿Vale? Pero yo hablo Sobre nuestra persona Nosotros no Nosotros usamos Todo lo que podemos Chicos Todo Quinto sumar ¿Eh? Así que no Perdonarme si Hombre Si es molesto Pero esto es lo que es Que yo sé que no está bien decir Es que no Tampoco está bien decir lo otro Entonces nosotros Lo decimos Que no está bien Pero para que ustedes Seáis conscientes Hombre Que nosotros donamos Mucho chicos ¿Vale? Bueno venga Que eso que voy a Como recortar Oh no Hay que ver Que me entretenéis Es que no se puede Con ustedes Yo lo he dicho El otro día Lo dije No puedo quedar Con ustedes Porque como que Con ustedes Me iría a rajar Y no paro Que broma ¿Vale? Bueno 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 Vamos allá Vamos a limpiarnos Vamos a vaciarlo todo Os voy a poner En una esquina Aquí así Y esto ya Va con música ¿Vale? Porque si no Que no vamos a acabar Chicos I've seen a lot Of change Been through A lot Of pain Some things Are not The same As they were A year ago But all Will be Okay I move on Each and Every day The past Is where It stays Way back A year Ago I've changed For the better This time I thought I would Never Be fine I strive Just to say I'm alright And for the first Time In a long time I'm alright I've seen A lot Of change Been through A lot Of pain Some things Are not The same As they were A year Ago But all Will be Okay I move on Each and Every day The past Is where It stays Way back A year Ago I ain't Going back I'm not Falling I'll push All my chips And call All in I'll bet On myself You keep Scrolling I hear Destiny And it's Calling I'll keep My head up High Through the Downs And lows And we're All going Life Still nobody Knows But I'ma Choose What's Right And take What comes And goes And ain't No one In life Holding me Back No more I've seen A lot of change Bueno chicos Mirad Con lo mismo que tenía Le he dado un poquito A la vuelta Y he cambiado el look ¿Veis? Hay algunas cositas Que voy a guardar ¿Veis? Que voy a guardar O ya veré Si las pongo en otro lado Porque todavía me queda Esa parte de allí Que voy a quitar todo eso Y vea lo que voy a hacer Mirad Qué bonito ha quedado ¿Verdad? Mira esto Fíjate Qué sencillo es esto Chicos Estos son Tres botes de cristal Lo amarramos Con una cinta De esa de esparto Y una ramillita Y mira Esto lo he comprado yo Estos botes de cristal En el Teddy Me han costado A dos euros No han llegado Creo yo que han sido Los tres botes Chicos Y están súper bien Y esto también tengo yo Las manualitas De hecho Mira esto Estos conejitos También que he comprado Estos conejitos Los he comprado En una tienda Ay Que no me acuerdo Cómo se llaman Chicos Lo siento No es en el Teddy No me acuerdo No me acuerdo Es parecido al Teddy ¿Vale? Pero no Tiger Tiger eso No me salió la palabra En el Tiger Chicos En el Tiger Creo que así era Mira ¿Ves? Y ha quedado súper bonita Me encanta Me encanta Bueno, venga Vamos a ver lo que hacemos allí Vamos a quitarle a mi Julie De estas cosas Y vamos a cambiárselas de sitio Porque lo tiene todo Mira cómo me lo tiene todo Mira Mira, eh Mira No cuida por sus cosas Mira Ahí todos los muñecos derrumbados Todos ahí Todos caídos Bueno, pues venga Vamos a limpiar también Estas estanterías No cuida por sus cosas Seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago Bueno chicos Pues venga Vamos a A coger esta cadastita ¿Vale? Vamos a poner aquí Todo lo que son Los accesorios estos de De la cámara Vamos a A limpiar los mandos A limpiar los mandos Venga Venga Ahora vamos a cambiarlo todo ¿Vale? Algunas cosas tendré que guardar Venga Voy a poner otro de miranda Para el otro lado Allá chicos Así Y ahora vais viendo Lo que yo Voy haciendo ¿Vale? Venga por eso Vamos allá Que ya es tarde Es tardecito Venga Vamos a poner aquí La cadastita Vamos a ponerle En la cajita En esa cajita ¿Vale chicos? ¡Ah! Que estoy aquí En esta cajita Es donde guardo yo Todo Todo lo que son Papeles médicos ¿Vale? De nosotros Para tenerlo todo Aquí lo tienen carpetita Aquí lo tienen Bueno yo los tengo Tienen sus carpetas Independientes ahí Pero que cada Pero los tengo metidos En esta cajita Cada uno Con una carpeta Y con sus cositas Venga En la parte de abajo Solamente es para esa caja Aquí solamente vamos a poner esto Ahora Arriba Vamos a poner Escucharme Hace un viento Que me da hasta miedo Os voy a poner el viento ¿Qué hace? Mirad Escucharme Un momentito Voy a escuchar el viento Escucháis ¿Escucháis el viento? Está borroso Pero bueno Es por allá Pero vaya viento ¿Qué hace chicos? Mira, mira Lo escucháis Viene del patio No sé si lo vaya a apreciar Pero vamos Habéis escuchado el viento Que hacía Vamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Chicos Pero viento Vamos Una Pues venga Esto que me gusta un montón Encentar y lo pon en la noche Cuando estoy con mi Yuli Ya tranquilita Tiene ahí su cacharrito de cristal Y lo que hago Es que le meto la vela Y lo enciendo A veces le pongo vela de verdad Y otras veces Pues le pongo vela de esta De pila Como que A ver si no me va a gustar Por eso era del pasillo Bueno No me hace mucho Divin ¿Eh? Yo lo enciendo en el pasillo Pero Y muchas veces No se ve Venga Nueve Aquí No se No me va a gustar Chicos A ver si lo ponemos Abajo Que verá mejor Bueno Si mira Parece que está Un poco mejor Ahí Es que Tengo que cambiar Tengo que comprar Algunas cosillas Tengo que comprar Algunas cosillas Ahí Bueno Y ahora arriba ¿Qué ponemos? Ah ¿Qué ponemos arriba chicos? Bueno Esto Parate Parate Esto es súper importante Esto no le puede Falta a Yuri Bueno Venga Vamos a ponérselo Aquí abajo Para que no se vea Porque te pongo Una cosa muy bonita Al lado de la caja De los papeles Ahora os voy a acertar Para que lo veáis ¿Vale? Bueno Voy a ver Lo que pongo arriba chicos No tengo ni idea Chicos No encuentro nada No veo Bueno Me voy a acertar A mi casa después Y voy a pillar Porque aquí tengo yo Una cajita Grande de Ikea Y tengo muchos cuadritos Que yo me quita Ando y poniendo Y voy a ver si Si encuentro Un cuadro Vertical Que seguro que lo tengo Y se lo pongo ahí Y yo creo que ya está Y esto no lo sé Esto a mí no me Lo veo demasiado grande Igual Marco Hola Juli Uy Juli que guapo viene ¿No? A ver para que te veamos Siempre está guapo Siempre está guapo Dice Hombre para mi sobra Siempre está guapo Yo nunca te iba a ver peor Mira no me diga Que no viene guapo Mi Juli Aquí estoy limpiando ¿Qué ha traído el pan? Sí ¿Cómo estás hoy? Hoy estoy súper normal Eso lo estoy diciendo A los amigos A ver Me ha traído el pan Os vamos a comer Un café ¿Está bien? ¿Está súper bien? Un café Un café Un café Un café Un café Un café El pan caliente Del pan caliente Mira que le he dicho Que el pan caliente No es bueno tomarlo Pues se lo come Bueno chicos Pues Lo he dicho Bueno para ti Ya lo he dicho No para ti Que tenemos todavía Quinto para otro lado Uf No nos quedan en el salón todavía Hoy he quedado con mi hermana He quedado con mi hermana hoy Nuestros momentillos Para nuestros momentillos Porque Antes estábamos más tiempo juntas Chicos Nos hemos decidido Ya con lo suyo Yo con lo mío Nos enreamos Y antes pasábamos Unos ratos súper divertidos Y otros hemos decidido Hasta otra vez Anda Sacamos tiempo De donde sea Chicos Bueno Pues venga Entonces Voy a Voy a poner Esta parte de aquí Voy a arreglar El sillón Y ya pues Uy No llego arriba Ahora le doy Yulia Le vas a dar Toda la parte de arriba Cariño Bueno Bueno O venga A ver Voy a limpiar Todo esto Voy a ir por el trapo Para el televisor Chico Un momentito Que el televisor Lleva un pañito especial Bueno chicos Vais a escuchar El ordenador Que ha limpio Mi Yuli Por arriba Y se ha encendido El teclado Que tal Si Voy a darle Voy a darle A la pantalla All right Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ahí detrás de la puerta tengo la bicicleta de Julie A ver, a ver Julie la de eso, la puerta, ¿ves? La bicicleta de hace deporte La tabla de la plancha Y mi de esta de hace deporte Es lo que hay, ¿verdad Julie? Uy Julie Bueno, pues venga, vamos a poner esas cositas aquí Chula, raqueta chula No tengo mucho cuidado con él Porque es que se desmonta En ser cómodo, ¿vale? Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está Y ahora, pues me quedan Estos tres No, no lo voy a poner Esto no lo voy a poner Esto también es de la misma sala, ¿no? Sí El pequeño yoda El pequeño yoda Y ese también, ¿no? Y ese también El mandador ¿Puedo poner esta aquí arriba, Julie? ¿Pasar acá? ¿Me lo pregunten? Sí ¿Aquí? No, pero no va de nada, ¿no? Ah, no se puede, no Tiene curvatura No se puede Voy a estar Para acá ¿Qué me decís? ¿Y me falta la parte de abajo? ¿Vas aquí? Ay, me falta esta parte Ay, ay, ay ¿Qué decís? ¿Me por favor? Ay ¿Ves lo que os digo, chicos? Yo es que no Yo no puedo limpiar ya toda la casa entera de arriba abajo Ya lo que hago es que hoy me dedico a este salón Mañana me dedico a lo mejor a la habitación mía El otro a la cocina Y es que Escuchadme Y a lo tonto, a lo tonto La casa se mantiene limpia, ¿eh? Todos los días en la habitación Y ya os digo Y los suelos Dos veces por semana Bueno, el aparato ese redondo Me pasa un día así, un día no Un día así, un día no Un día así, un día no Y después dos veces por semana Limpio los suelos Y después si le hace falta Pues yo tengo las mopas y ya está Y yo lo mantengo todo, chicos Súper bien Lo mantengo todo súper bien Y el día que no se puede hacer nada Pues no se hace nada Ya está, es lo que hay Es lo que hay Pero mirad, ¿veis? Un ratito que hemos estado Pues nada, chicos Vamos a poner Mi Nazareno Ahí, ahí Ahora vamos a encenderlo Con su incienso Venga, aquí Vamos a poner en esta canarcita Las cosas de Mi Nazareno ¡Hala! Ya está, chicos ¡Chif! ¿Cómo lo has puesto tú ya? Yo tengo que terminar mi vídeo Siéntate allí, cariño Siéntate en tu sillóncito Que te has traído Porque como te hayas traído el sillóncito Y no lo utilicen Otra vez de vuelta para casa Es caprichoso también Él quería su sillón Y se la ha tenido que traer otro vez A ese sillóncito A ese sillón lo que le falta es el Lo de poner los pies ¿Verdad, Yuli? Lo de poner los pies Y está Yuli ya con su televisor ¿Veis? Me ha gustado mi niño Con un cuchillo en un charco Bueno, pues venga Vamos a quitar Que yo ya voy a terminar ya Ahora Venga Que bien ha pegado todo ¿Verdad, Yuli? Despejadito Limpito Toma Perfecto Perfecto ¿Y a ti cómo ha pegado ya el trabajo? ¿Ha sido productivo? Bueno, pues yo Bueno, pues venga Y vamos a quitar esto ¿Te ayuda bien? No, no, me da igual Ya Lo que sería pasar Un poquito de aspiradora ¿Vale? Ay, no podemos Se nos ha atropeado ¿Es de atropear qué? ¿La aspiradora? ¿Ya la ha arreglado? Otro día funcionaba ¿Ahí? Oh, qué bien Qué alegría me da Qué alegría me da El otro día funcionaba Un poquito se le voy a pasar Acá al suelo Y ya mañana Hasta noche Hacemos lo que yo te digo Lo dejamos todo recogido A ver Hola Hasta aquí nuestro vídeo de hoy Vamos a pasarle ya La aspiradora Lo que voy a quitar Quitamos la manta de cabilla O no la quitamos todavía Yuli Ahora todavía es frío Lo necesitaremos Yo te digo que nada Lo voy a decir Bueno, tú lo necesitas Todo el año Dame Tú te lo necesitas Todo el año ¿Qué hacemos, Juli? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Voy a poner esto para la cocina Hola Aparcao, chico Las tres Otra no es tarde Pero estamos los dos solos Así que A nosotros tenemos una de las que la otra mismo ¿Verdad, Juli? No También acaba de llegar Yo lo voy a hacer un ratillo Uy, que oscuro estáis, ¿no? Claro, porque estáis en contra de luz Estáis en contra de luz Sí, pero venga Que voy a quitar así Uy, que oscurito estáis Voila Mira Salón ya Recogido ¿Veis? Ahora ya el último clip Que vais a ver Es pasando yo la aspiradora Mira Las tres Cinco de la tarde Bueno, mira Por favor Qué cosilla Qué mona, ¿verdad? Ha venido hoy también El de los aceites Se lo ha llevado todos los aceites Que teníamos ahí Para reciclarlo Bueno, y la estantería esta Que os dije antes Que os la iba a enseñar Arriba ya me traerá El cuadro de mi casa Mira, ¿ves? Cómo ha quedado Ahí Pues ya está, chicos Uy, mira ¿Veis? Ya está todo Ya está todo Bueno, pues nada, corazones Voy a dejar todavía Un poquito más La La de esto La camilla Vaya que esta noche tenga frío Y no me lo perdone Os voy a dejar pasando la aspiradora Os doy un besote muy grande Y nos vemos en el próximo vídeo I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I'm gonna fold that Yes Not a lot of pain Something's wrong Thank you After ¡Gracias!